¡Sacanado, sacado en frío! ¡Ah! ¡Es ángeles de pateta de la raza, compañero! ¡Y el de mixto así, viejo! ¡Desde Navarra no vejo sus esquinas que se roban! ¡Eres ángeles de la tierra! ¡Eres ángeles de la tierra! ¡Si les son de sonrero, vi a ver algo en el pago! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Desde Navarra no vejo sus esquinas que se roban! ¡Vaya! ¡Viva la ciudad de Cantucales! ¡Sobider! ¡De dos hermanitos! ¡Sobider, mero! ¡Si nada lo mando, me revientan las olas! ¡Sobider, mero! ¡Sobider, mero! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y el amor solo me gustó Y la verdad, si no le les Y los pasos has cumplido y estir Y el amor solo me gustó No perezo, no perezo Que haya oído los poderes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!